Hoy arranca el Ecuador de las oportunidades. En el informe a la Nación, el presidente Guillermo Lazo resaltó una inversión de 5.200 millones de dólares en infraestructura. Ya contamos con los procesos para la construcción de carreteras, importantes autopistas que fortalecerán la conectividad entre la costa, sierra y Amazonía. Ambiciosos proyectos estarán en marcha en este año, como la carretera Quito-Guayaquil y Cuenca-Guayaquil. Con el apoyo del BID se reestructurará el quinto puente y el tren multipropósito desde Inbabura al puerto de Esmeraldas y desde Zamora-Chinchipe a Puerto Bolívar. En marcha el nuevo destino de las oportunidades. Muy pronto, todos estos proyectos van a potenciar la conectividad de nuestro hermoso país con todas sus positivas ramificaciones económicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!